¿Qué pasó? Autoridades reportaron la muerte de 8 rinocerontes negros, una subespecie en serio peligro de extinción, después de dos semanas de permanecer en un santuario al sur de Kenia donde se intentaba preservar los funcionarios del Servicio de Vida Silvestre de Kenia. KWS por sus siglas en inglés confirmaron la muerte de animales, así como el ministro de turismo que pidió suspender inmediatamente los traslados de los animales. Un poco tarde para los rinocerontes, los rinocerontes negros están en peligro de extinción. Foto, AP, Estos rinocerontes formaban parte de un grupo de 14 que fueron trasladados desde los parques nacionales de Nairobi y del lago Nakuru hasta el desabo este donde está la zona de seguridad para cuidarlos porque murieron. Según el director de comunicación del Ministerio de Turismo de Kenia, Mulya Mulya, una investigación ha revelado que los rinocerontes murieron por haber bebido agua salda en su nuevo hábitat. De acuerdo con Mulya uno de los desafíos del traslado de animales es moverlos de un lugar con agua dulce a otro con agua salada. Entonces para qué se trasladó a los rinocerontes, el objetivo según KWS, era crear un banco de crías de rinocerontes negros para aumentar la población y luego trasladar a los rinocerontes bebés a otro santuario seguros. Los rinocerontes murieron en el santuario por beber agua salada. Foto, AFP, ¿Y qué va a pasar? Paula Cajumbú, directora de Wildlife Direct, ha exigido que las autoridades asuman la responsabilidad y expliquen qué fue lo que sucedió. Los rinocerontes están muertos, tenemos que decirlo abiertamente cuando sucede y no una semana o un mes después. De acuerdo a datos oficiales, a finales de 2017 en Kenia quedaba una población de 1.258 rinocerontes, 745 negros, 510 blancos meridionales y 3 blancos del norte. Estas cifras no son negras pues hay que tomar en cuenta que en los años 80 quedaban menos de 400. La población total de rinos en África se calcula en unos 5.500. Podría interesarte, la esperanza científica que podría salvar al rinoceronte blanco de la extinción Sam Alvarado. ¡Suscríbete al canal!